¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a presentarles un jugo que es muy fácil de preparar y es buenísimo para la circulación. Necesitan dos fresas. Son un antiinflamatorio natural, pues comer esta fruta ayuda a mejorar la capacidad antioxidante de la sangre. Y también las fresas pueden prevenir el cáncer de esófago. De hecho, algunos estudios han comprobado que la fresa puede estimular la memoria a largo plazo. También necesitas la toronja. Una toronja en gajos y esta contiene algunos elementos que pueden ayudarnos a prevenir el cáncer. Esos agentes naturales, según algunos estudios, tienen la facilidad de reparar la estructura del ADN. Así que nos ayuda mucho en la prevención del cáncer. La toronja también reduce el colesterol y los triglicéridos altos. Es un alimento ideal para proteger y cuidar nuestro corazón. También reduce el estrés y cuida nuestra circulación. Es un alimento buenísimo. Si quieres bajar de peso, debes probarla. También es buenísima para cuidar la salud de la miel. Vamos a preparar este jugo. Vamos a agregar nuestro agua a nuestro vaso de licuadora y las fresas. Vamos a agregar la toronja. Vamos a agregar. Ya está listo nuestro jugo. Puedes tomarlo y ver los beneficios que aporta tu salud, las propiedades que tienen la fresa y la toronja. Pruébalo. Chau.